Jdj, jdj, jdb Jdj, jdj, jdb Jdj, jdj, jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Un pelotero ya Me voy 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 Una más Una red Me voy Me voy Jdj, jdj Jdj, jdj Jdj, jdj Dejalo pasar Es cual es tuyo, el primer round tuyo Es para donde te has que llenar la tierra No es para llenar tu tiravento Jdj 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Raya! ¡Ya quédense aquí! ¡Ya quédense aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! Se quedó ... ¡Vamos! 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 ¡Gracias!